También en Quitasueño de Jaina, provincia de San Cristóbal, están clamando por ayuda por parte de las autoridades correspondientes debido a las constantes inundaciones que se registran ante el desbordamiento de la cañada del túnel y así lo dejan evidenciado a través de este audiovisual. Eso da vergüenza que como en esta calle ningún gobierno ha hecho nada. Eso da vergüenza y vergüenza. Mira como en esta calle, mira. Ya tú sabes. No tenemos doliente. La cañada del túnel, eso está tapado. Eso hay que hacerle muy buena cantarilla y bueno desagüe para que ese agua salga.